Era todo tan perfecto Yo no sabía lo que quería Y sus ojos me cautivaron Yo dudaba de sus promesas Así que nos preguntamos Si valía la pena esto Frente a frente me fui calmando Y al final terminé amando Era todo un volcán y un huracán No me teme cerca estar Ya me cansé de jugar Te he amado tanto ya No hay vuelta hacia atrás No podemos quebrarnos Es muy fuerte Trajó este remy Confesando que así te quiero Te amo es verdad Joder que malestar Y todos cometemos errores Pero yo no sé cómo hacer sin ti Porque te amo y es verdad Te amo Te amo Te amo